¡Hey! Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! ¡Te bebé! Miguel, ¿a ti te han votado de un trabajo? Sí, Nuria. Nuria te canceló. Gracias a Dios, sí. Pero te canceló con tus prestaciones. Me canceló con mis prestaciones, sí. ¿Y por qué te canceló? Porque no quise quedarme codificando unos videos de madrugada. Me habían atracado una semana antes y ya yo tenía pánico de que caiga la noche. ¡Ay, ay! ¡Ay, madre! Y por eso te votaron. Yo le llego temprano y luego tempranito. No es ahora que lo quiero para ver en la mañana. Cuando yo llegué a estar todo eso, porque antes los videos se codificaban. Sí. O sea, todo lo que se grabó en el día, se ponía minuto 01 al 03. Toma de una calle vacía un niño desnudo, sale en cámara y dice... Está la señal de la victoria con dos dedos. Minuto 03 hasta el 05, Nuria dice, ¡qué pena! Minuto 0... El diablo. Y había siete casetes así. ¡Ay, Dios mío! De una hora. El diablo, Miguel. Yo consideré que era como un abuso. Yo dije, no, yo quiero irme a mi casa a descansar y luego temprano. Déjate bien, vete, descansa. Y te cancelaron por eso. Al otro día te dieron tu carta. Gracias a Dios. ¡Aló! La difunta Sonia. Se fue, se fue. Enrique, ¿a ti te han cancelado de algún trabajo? Muchas veces. ¡Ay, señor! No, pero es verdad. Es verdad. Es verdad. Es de los programas porque se van los programas. Porque se van. Es como cancelación. No. Miguel, ¿y cuánto te salió de liquidación? Como algunos mil doscientos pesos. ¡Ah, puede ser! No, en la época, ¿qué año fue eso? En el noventa y ocho. ¡Ah, pues maldito abuso! Sí, como que era un ching de ocho. No, era ching, ching. No, eso fue ching. Pero tenía poco tiempo. Tenía poco tiempo. Ah, bueno. Enrique. A mí me cancelaron el Canal 4. No, a mí me cancelaron. Y va para allá ahora otra vez. ¡Ey, ey! Bueno, me cancelaron de ahí porque tenía Norma Cámpora. Decía que yo hablaba mucho disparate. Por disparatoso se cancelaron. Por disparatoso. Eso es cierto, un clato de cancelación. Yo decía, pero, mira, ¿qué quiere que se cree? Para votar igual. ¿Y cuánto te salió de liquidación? Nada. La verdad que en el Estado no hay liquidación. ¿Cuándo es o no? Ya sí. Ok. ¿Ya hay liquidación? Sí, ya sí. No, no. Las instituciones descentralizadas como el Canal 4. Lo primero corrupto. Que dan ya. Si no da liquidación, lo primero corrupto es el Estado. Sí, ya te da. Te cancelan, te dan liquidación si tú eres administrativo. A mí sí me votaron, Rael, una vez. ¿Y por qué? Me votaron una vez. ¿Por qué? Porque yo le dije al jefe, yo me voy, yo le di una carta que me iba y me dijo, negativo esa vaina. Y se rompió la carta. ¿No? ¿No? Yo te voy a votar. Ah, pero bien así te da tu dinero. ¿Me rompió la carta? Ah, es el gusto. Me dijo, no. Yo te voy a votar. Perdón, perdón, perdón. Tú llévate tu carta de renuncia. No renuncia. Tenga, muchas gracias por el tiempo. ¿Qué es esto, Esteli? ¿Y dónde fue eso? ¿Dónde trabajaba ella? No, no, yo no tengo nada oculto. En la Z, en Fidelity. ¿Y eso que tú lo defiendes? Dice que es tu favorito. Ah, bienvenido. Fue el hijo. Ah, ok. Ah, bienvenido. El emisora. Mira qué pasa. El emisora iba, esa fue la emisora que más pronto se pegó con un concepto que trajo un boricua. Se pegó en tres meses, del número nada, estábamos en el 17, en tres meses. Eso es apoteósico, claro. Y así fue subiendo hasta el 3. Del número nada, así llegó hasta el 3 en menos de seis meses. Sí. Apoteósico. Oye, siempre no le dio con comenzar a hacer cambio. Todo con lo que se había despegado, se comenzó con unas camas, con unas producciones, comenzó a sacarlo todo, pero rápido, huyendo como, estamos huyendo, hay que decocotarlo. Yo le dije, ¿qué usted pretende hacer? Entonces, él se molestó, nos molestamos los dos, porque yo le dije, me dijo, este es mi barco. Yo le dije, espérense, pero usted tiene derecho, usted a jodarse en su barco. Yo no. Claro. Usted se puede jodgar en su barco, usted solo. Un freco, un freco. No, no, perdón. No, perdón. Es que estamos en un proyecto, estamos en un proyecto juntos. ¿Y cuál es la vaina del mismo dueño atentar contra su propio? Contra su empresa. Pregúntale a Vasariné. Le pica cuando hay otra gente, un empleado. Y hace su sentimiento. ¿Qué estupidez? Esto va a quedar para la historia. Atención aquí. Atención, Cachicha. Atención, Cachicha. Le pongo el supejo. Ponga el drama. Ponga la para la historia. Esto lo pueden documentar. Usted sabe qué pasaba con eso. ¿Qué pasaba? La emisora del número nada en seis meses, Jonathan Vélez, un borigua, la metió al número tres. Brillante, Jonathan. Subió de valor el mueble. Sí. Subió de valor la emisora. Claro. Y bienvenido, se la quería comprar a Juan Luis. Luis, si le iba a tener, si el valor era, ella despegá de un millón de dólares, la emisora número tres, ¿cuánto vale? Cinco. Cinco millones de dólares. Claro. Le dijeron, estamos afilando cuchilla para nuestra garganta, porque él todavía no ha podido comprarse la bienvenida. Juan Luis no se la ha vendido, sino que se la cedió, según tengo entendido. Aún no sé si está claro. Pero él la estaba administrando solamente, porque el piso es de bienvenido, pero la emisora es de Juan Luis. Sí. Cuando la emisora estaba allá, ellos estaban en negociadera y en cambio de piso, bienvenido para coger este piso, el otro, que me quedo con la emisora, y si la emisora seguía subiendo, ¿cuánto había que darle a Juan Luis? Ya entendí. Entonces. Un porororororó. De Cocota a Mesos huyendo, para que la emisora, tú buscas, tú buscas a esa emisora, ahora mismo no aparecen los ratings. Es verdad. Después que ese tipo la metió en el número tres, esa fue una fórmula ganadora. Increíble. No se ha hecho algo jamás. En seis meses. En Ocoa, el pobre Jonathan. En seis meses me quedó con la emisora al número tres. ¿Estás viviendo en Ocoa? En radio Ocoa. No, no, no. Sí, pero él sigue programando. Él sigue programando. Entonces tú le llevaste tu carta de renuncia. Entonces yo le dije a él, mire, aquí está pasando una vaina rara y esto no procede. Esos son problemas de ustedes. Yo le hablé como le estoy hablando a ustedes ahora. Bien. Sí, le dije, no, 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 no. Y esta es mi vida. O sea, mi vida es esto que estamos haciendo aquí. Y me dijo, este es mi barco. Yo le dije, pero usted se hunde solo en su barco. Claro. Yo le dije, pero tú no tienes más solución, una mala palabra. Vete. Yo le dije, claro. Agarríse una carta y le dije, perfecto, no hay problema, este es su barco. Húndase usted solo con tú el que quiere irse a estar. O sea, se lo escribiste también, que tú eres un frego. Y se lo pasé. La tengo en mi correo todavía. ¿Qué? Sí. Me recuerda. Y hace más de 15 años de eso. Y se la pasé la carta. Y la leyó. Y me dijo, negativo. Yo le dije, entonces, y entonces. Porque honestamente, como persona, es un tipo maravilloso. Pero a lo mejor estaba siguiendo directrices. Pero un tipo maravilloso como persona. Como persona. Como gerente, no funcionó. Pero como persona maravillosa. No, no. Como gerente no funcionó. Eso pasa. Eso pasa. Claro. Porque yo no tengo nada que quejarme de él. Cuando se la pasé, que me la rompió, le dije yo, ¿y qué pasó? Me dice, no. Ven a buscar tu liquidación en 10 décadas. Yo te voy a botar. ¿Tú no te fuiste? No, no. Yo te boté. Ok. ¿Cuánto te dieron? En ese tiempo, hace 15 años, 117. 7,000 pesos. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Con Leone? Cuando estaba, porque yo hablo bien de bienvenido. Cuando estaba hecho el cheque, bienvenido me mandó a buscar su oficina. Ajá. Y con el cheque en la mano me dijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. ¿Por qué tú te quieres ir, mi hijo, mi hijo? Ajá. Le digo yo, no, don bienvenido. Porque usted tiene sugerente y yo no voy a estar chocando con alguien que está puesto por usted. No, pero cualquier cosa, tú vienes aquí. No, don bienvenido, porque vamos a estar, que se dimitiré directo. Y yo no voy a estar haciendo cosas a mi antojo. Claro. Cuando es el jefe, él. Claro. Me dijo, mira. Él te iba haciendo así con el cheque. Con el cheque. En una, don bienvenido, don bienvenido pone el cheque ahí y me dice, no, mi hijo, pero piensa lo que tú no tienes que ir. Yo agarré por un equinito el cheque y le dije, no, hombre, no, don bienvenido. Con el cheque en la mano le digo, ¿dónde lo firmo? Porque con él aquí atrás, ¿dónde lo firmo? Pero yo tengo muy buen concepto de don bienvenido personal. Él como gente. Con Leone, tu cancelación, ¿te han votado a ti como un perro? Sí, me votaron, me votaron, pero yo me lo busqué realmente. ¿Te lo buscaste? Sí, yo trabajaba para una compañía que surte minibares en hoteles. Ajá. Entonces, el que entra a trabajar en minibares entra temprano, tipo 5 de la mañana, porque uno tiene que estar, claro, uno tiene que estar atento al cheque que hacen los clientes para ir a verificar las neveritas que consumieron y pasar el reporte a recesión. Dos refrescos. No, pero en hoteles grandes, o sea, es caro. Ah, no, sí. Es caro. Ya botella de whisky y cosas. Sí, entonces yo aprovechaba como algunas habitaciones estaban vacías, me bañaba en el hotel. Ay, mi amor. Es que eso es abuso de confianza. Es que no te muestran, sería ducha. Es que agua caliente. Es que eso es abuso de confianza. Que cojero se levantaba por la mañana y dice, agua, pa' qué, amor. Yo me voy a bañar en mi hotel. Es que tina, no, 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 como para. Esa es continua, yo no puedo ver esa es continua. No. Me bañaba con agua caliente, me botaba en la cama. Y te contaron en la cama, ¿qué te descubrieron? Y no, en una me quedé dormida y me encontraron en el hotel. No puede ser. Y yo, ¿qué pasó? ¿Cuánto llevaron? Espérense, un minibar. Pero yo estoy en cuero. Ay, Dios. Con el aire prendido. Entonces descubrieron eso, que yo iba a usarlo en su modelo hotel. Ay, Dios mío. Me botaron como un perro. Aprovecha, dominicano al fin. Aquí no hay hotel que yo no me haya bañado. Todos los hoteles de Ciudad Bueno me bañé yo. Diablo, yo no te puedo creer, con el aire. Dejando todo tu ADN en todos lados. ¿Y cuánto te dieron la liquidación? Me dieron como 70 mil pesos. Hombre, me fue bien, me fue bien. Te dio para comprar un calentador. Aris, ¿a ti te has botado? ¿Para qué no tengas que irse a bañar a otro hotel? Es que tú eres buena. Ay, usted es muy buena. Sí, y yo trato de, si me voy a ir de un sitio, no esperar a que haya un conflicto. Si ya yo siento que tengo que irme. Por ejemplo, hubo un trabajo que yo me fui de ahí porque se me presentó una mejor propuesta. Y yo hablé con él, que era mi jefe en ese momento. ¿Y está aquí ahora bien? Era una gente cool y como que no hubo tema con eso. Después de ahí, duró un tiempo en esa empresa y llegó un momento que ya fue simplemente como que cumplí mi ciclo. Y renuncié. Y renuncié, pero... Rael, ¿de dónde te han votado a ti, Rael? A chicas como Aris se le pegan y dicen, vamos a votarte, pato. Me falta Sarina, Sarina, ¿a ti sí te han votado? Sí, me votaron y de hecho por un abuso de confianza. ¿Qué? Sí, sí. ¿Y cómo fue eso? Yo era recepcionista de un gimnasio. Ajá. Exacto. Entonces yo entraba de dos a diez. Yo tenía un noviecito que vivía en San Cristóbal. Sí. Yo no tenía celular en ese entonces y yo lo llamaba del fax de la empresa. Ya, boo. Y yo me conectaba, yo me conectaba, y tú 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 tú. Póngate siempre, te gustaba plata por los codos. Entonces la factura llegaba cara y no entendían por qué. La única que estaba ahí. ¿Por qué esta factura está llegando tan cara, tan cara hasta que del fax? Entonces, usan su cámara. si es que a mi vieron que la que se quedaba conectada era yo, me botan y me descontan todo lo que ellos habían pagado que no te salió nada, prácticamente yo dije, bueno, uno no puede estar abusando no, y cuando te cancelaron, tú dijiste bueno, te vamos a cancelar tu liquidación son 98 mil pesos y tú abriste los ojos así pero pagaste, pagamos 103 te toca te toca disponer lo que es pero dime que esa relación duró mucho no, 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 no me cancelaron ¿cuánto te dieron de liquidación? Rael, ¿de dónde te han votado a ti? A mí me votaron de Grupo López, de cuando yo trabajaba en Amé ¿de tu familia? sí, me votaron de allá porque había un concierto de Steam y querían que yo fuera a cubrirlo de gratis y yo dije que no, y me votaron porque a mí me da que ahí no hay cuarto sí, de acuerdo porque todas esas emisoras están pegadas claro y de Chevrolet Nightmare llegaron a votarme también no, pero fue por términos de contratos no, 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 no no fue por eso hola cambiamos la negociación Dime tú sabes que hay un votado un potencial votado que por no asesorarse la Maca porque él hace todo lo que tiene que hacer para que lo cancelen cura hace toda su diablura pero caco y maco asesorate con un asistente de recursos humanos y tantea cómo tú estás dentro de la empresa el jefe ya no aguanta más agarra y renuncia y cuando le van a entregar los tres pesos que le tocan que es la parte de las vacaciones los chines que le tocan cuando renuncian le dice Cintia al asistente poño, pero Pedro pero tú debiste hablar conmigo ya tu carta de calculación estaba aquí hay empresas solidarias que tú puedes pedir que te liquiden ellos dicen que sí que está bien que te van a ayudar con eso pero para tener ese nivel de solidaridad tiene que tener un nivel de estabilidad hay empresas que tienes ya 16 años 20 años y tú quieres que te liquiden y te dan una proporción y hay una que todos los años liquidan exacto hay una que todos los años liquidan para no acumular eso hay un banco muy popular aquí en el país que que lo conoce todo el mundo que le dan la liquidación y le dan su AFP y todo si quieres tu AFP te lo sueltan ahí y tú te vas con todo recuerda a Miguel y de hecho te dan todo y tú puedes seguir trabajando sí recuerda a Miguel que hay hay dinero hay 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 ningún otro es así hay hay mucho dinero yo le pago un banco popular el otro más reservado que te está esperando que te está esperando suscríbete hazlo ya hazlo no la ha men no 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 no